El COVID ha tenido diversas repercusiones en el organismo y últimamente se ha demostrado que pacientes con COVID-19 han padecido de una sequedad ocular importante. Los queremos invitar a conocer más de este tema en la siguiente entrevista. En Doctor en Casa estamos hoy día junto al Dr. Jason Su. Él es oftalmólogo de Nueva Visión y nos acompaña en el programa para hablar de ojo seco. ¿Cómo estás Jason? Un abrazo grande, gusto tenerte en el programa. Muchas gracias Claudio, un abrazo grande también. Jason, fíjate que vamos a hablar de ojo seco. Quizá antes de partir con el ojo seco hablar de la importancia de las lágrimas. La gente asocia las lágrimas solamente como al llorar o reír efusivamente, pero las lágrimas tienen un objetivo muy importante dentro de nuestro ojo, ¿no? Por supuesto que sí, las lágrimas tienen una función primordial o principal de poder humedificar el ojo. Y eso facilita que podamos enfocar mejor las cosas y por supuesto la lágrima tiene muchos factores antibióticos de desinfección para el ojo. Correcto. Ahora, entrando en materia respecto del ojo seco, si nos puedes contar un poquito las causas que están asociadas al ojo seco, producto del teletrabajo, la cuarentena, el uso de la mascarilla, si nos puedes contar qué ha pasado con eso. Y después, si nos puedes contar qué está pasando hoy día con estas investigaciones o esta aproximación de la relación de ojo seco como una secuela en pacientes que han tenido COVID-19. Sí, efectivamente eso es así. Últimamente como los cambios de hábito, el teletrabajo, la mayoría de las personas han cambiado su hábito de trabajo, están expuestos mucho más tiempo enfrente del computador, se está viendo que hay un nuevo síndrome que se llama ojo seco informático, y es debido al exceso de la pantalla, de por sí, y hace que uno experimente más molestia, sensación de ardor, cuando uno trabaja frente al computador. Y sumado al uso de la mascarilla, eso también afecta un poquito porque con la respiración, con el vapor que emite y que sale por la hendidura, eso hace que las lágrimas se oponen mucho más rápido. Entonces se llaman subando factores, equino factores y van acumulando, y entonces eso produce a la larga un ojo seco evaporativo. En la mayoría del caso que se puede subsanar con gotas lubricantes, y tratan de manejar el tiempo que uno está enfrente del computador, o no estar muchas horas seguidas, por ejemplo, y tratan de que en la mascarilla no emita el vapor hacia arriba, y tratan de que la pantalla esté en una posición un poquito más abajo de la mirada horizontal, para que no tener tanta superficie de exposición. ¿Cuál es el efecto que hace que el ojo se seque? Una de las cosas importantes es que nosotros al parpadear vamos humedificando justamente nuestra conjuntiva, vamos humedificando el ojo. ¿Cuál es el proceso por el cual se explicamos a la gente que el ojo se va secando cuando estamos frente al computador? Cuando uno está concentrado mirando el computador, la frecuencia de parpadeo disminuye, y por ende el ojo se seca más. Y cuando uno trabaja en una oficina, ahora que estamos en invierno, hay calefacción, y eso hace que también de por sí se seque más el ojito. Y el Santiago de por sí es un ambiente seco, entonces también va a ayudar a que el ojo se seque más rápidamente. Y últimamente han salido algunos estudios diciendo que las pantallas LED emiten una radiación de onda corta, que era un color azul, que podrían estar afectando, produciendo ojo seco y alteraciones en la córnea, en la retina. Y esos son estudios preliminares, no hay ningún estudio científico que se avale eso todavía. Pero la mayoría de los pacientes dicen que se benefician con ese tipo de ayuda en los lentes, con un filtro de luz azul, que le llaman. Correcto, Jason. Pensando en el ojo seco, me gustaría que pudiésemos contarle a las personas que ven el programa cuáles son las señales, los signos, qué siente una persona que tiene ojo seco, ¿sabes para qué? Para que las personas puedan acudir al oftalmólogo a tiempo y puedan tener una solución a su problema. Señales, a veces hay varios señales que uno tiene que estar atento. Por ejemplo, cuando uno empieza a sentir como una pesadela en los ojos al final del día, o cuando empieza a sentir la sensación de una basura en los ojos, o cuando uno puede enfocar bien y tiene que estar achicando los ojos. Todo eso son sintomatologías iniciales del ojo seco. Después va a seguir avanzando y va a causar una inflamación en los ojos, y ahí va a producir algunos cambios de la composición en lágrima, que ahí tendríamos que estar usando otro tipo de tratamiento para poder aliviar la sintomatología, además de la bota de lubricante. Correcto. Jason, si una persona con ojo seco no se trata a tiempo, ¿se puede complicar? ¿Hay complicaciones asociadas a esto? Sí, por supuesto que hay complicaciones asociadas. Como te mencioné recién, la inflamación es por sí, ya es una complicación asociada a eso. Después se puede producir una queratitis, que es una inflamación de la cornea, y el caso más grave se puede producir hasta úlcera cornear. Entonces ya son casos mucho más complejos. Más complejos, exactamente. Jason, hablamos de ojo seco y al iniciar la entrevista hablábamos de la relación con la infección, con el virus directamente. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué estudios hay? ¿Hay una relación directa? Si nos puedes contar un poquito. Sí, recién ha habido estudios sobre la relación entre el virus y el ojo seco. Se ha visto que todos los pacientes, o muchos pacientes después de la infección o del COVID presentan ojo seco, pero no se sabe por qué mecanismo, pero hay estudios iniciales sobre eso. Y también se ha visto que, entre otras, una de las posibles causas es la alteración en la secreción de las glándulas de meibomio, que es la glándula que se dedica, que produce una capa de aceite para proteger el ojito. Aparentemente esa es la capa de la glándula que está alterada después de una infección post-COVID, más que la capa acuosa. Entonces, pero esos son estudios preliminares, no está nada seguro y hay que seguir esperando qué es lo que va saliendo. Correcto. Volviendo un poco a la cuarentena, volviendo al confinamiento, volviendo a la gente que va a seguir trabajando en teletrabajo, ¿cuáles serían las recomendaciones, Jason? ¿Qué le puedes dar a las personas que hoy día están en esta situación para cuidar sus ojos? Primero que acude a su estermólogo para que le haga una buena revisión y creo que si tienen que trabajar con un computador que esté con el lente adecuado, y ahí usar una botita de humectación para ir ayudando al ojo seco que va a producir cuando uno trabaja muchas horas con el computador. Y otra cosa que es importante, además de la cuota, la capa, como te mencioné recién, la capa de lípido, que ayuda a proteger el ojo para que las lágrimas no se evapore tan rápido. Esa capa tenemos que tratar de mejorarla y cómo uno puede mejorar eso. Limpiando los párpados todos los días, igual que uno se lava el pelo o la cara, el párpado o la pestaña se tiene que lavar para que las glándulas que estén allí, secretando esa capa de aceite, se destapen y puedan cumplir su función. Con eso, la mayoría de las personas se van a sentir más cómodos y van a necesitar menos lubricación o gotas externas, por decirlo así. Sí, correcto. Muy bien, y lo otro también es racionalizar y ordenar los tiempos que estamos frente al computador. Si se puede, obviamente, generar espacios que sean más breves, más cortitos de exposición y después salir a mirar la naturaleza o por lo menos mirar en profundidad para poder generar estos cambios que son importantes para nuestros ojos, ¿no? Por supuesto que sí, uno tiene que pausar, por ejemplo, siempre digo al paciente, el ojo es igual que usted, usted se va caminando de aquí o hace una maratón, se va a cansar. Si usted está enfrente al computador cinco horas seguido, no hay manera que no se canse, entonces tiene que tomar una pausa. Y otra medida que uno puede hacer, ahora que viene el invierno la calificación, es humidificar un poquito más el ambiente, y eso ayuda al ojo seco. Yo me he dado cuenta que a unos pacientes que vienen de afuera, por ejemplo, que vienen del Caribe, que el ambiente es más húmedo, ellos cuando llegan aquí en Chile, aquí siento que está todo seco, pero cuando están en su país no siente eso. Entonces la humedad es un factor importante para tener la consideración. Exactamente. Buenísimos consejos que hoy día nos da el Dr. Jason Su de Novovisión, oftalmólogo. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Jason, y ayudarnos a llevar estos contenidos médicos a tantas personas que hoy día nos ven en todo Chile y a través de nuestras redes digitales en el extranjero. Muchas gracias, doctor. Un abrazo grandote. Saludos a Novovisión. Ya, muchas gracias, Claudia. Un gusto. Que esté bien. Que esté bien. Chao, chao. Chao. Interesante tema. A poner mucha atención en los síntomas asociados a la infección por COVID-19 y recordar que se deben mantener las medidas de seguridad sanitaria. Así usted ya se haya vacunado. Siga junto a nosotros con más Doctor en Casa. Chau. Chau. Chau.